Bueno, lo primero estimo el content ya para unirme a este gran club, espero que ahí crezquen como futbolista, como persona, ayudar al Barça a ser lo que es, uno de los mejores clubes del mundo y res, molta ilusión de estar así. Sí, yo creo que es un paso enorme en la mi carrera para seguir crezquen, como he hecho ahora, como persona, un entrenador ideal, un club que, bueno, está ilusionante en la más arribada y estoy desechando ya poder estar en el equipo. Ya sé la carrera que tengo como actuador, que bueno, es impecable y ahora como entrenador, pues bueno, lo matéis, estás comenzando, pero bueno, sé que es un entrenador formidable, que me va a ayudar a Creiser, a mejorar y estoy desechando ya poder estar en él. Bueno, sobre todo Polivalencia, pujar en las tres posiciones de davant, que eso es algo importante, pero si me han lesiones y cualquier cosa. Y res, intentar actuar en el equipo a marcar gols, a donar asistencia y también a defender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!